Arrancamos temprano con una actividad muy interesante en la cual están disertando expertos de la Cepal y está visitando gente de las agencias de desarrollo de todo el país. Y como teníamos previsto, vamos a tener una jornada de trabajo hoy y también parte de mañana, donde vamos a conversar, a tomar contacto con todos y cada uno de los actores involucrados en las áreas que el Ministerio tiene. Nuestro Ministerio es un Ministerio muy amplio, muy complejo, muy diverso. El Ministerio tiene las áreas de industria, comercio, minería, ciencia y tecnología, turismo, cooperativas, puertos, parques industriales, zonas francas, el fondo de garantías de Buenos Aires y el astillero Río Santiago. La gobernadora María Eugenia Vidal tomó una decisión política institucional de incorporar a este Ministerio el área de turismo. Yo por la sensibilidad que el tema tiene y la importancia y la trascendencia que tiene esta región, quiero decirles que esa decisión, lejos de significar un desmedro para la actividad, significó una jerarquización política institucional, porque significa poner al turismo en el mismo nivel de la industria, del comercio, de la minería, de la ciencia y de la tecnología. Por lo tanto, significa incorporar al turismo como un área más y por lo tanto con todos los beneficios y dentro de nuestro plan estratégico para que el turismo cumpla ese rol en lo que es el crecimiento, el desarrollo, la inversión, la innovación y fundamentalmente el desarrollo territorial en la provincia de Buenos Aires. La provincia realmente es muy importante, lo dice el Presidente de la República, lo ratifica la señora Gobernadora. Realmente es muy difícil concebir que la Nación pueda salir adelante sin la provincia de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires difícilmente pueda también salir adelante y jugar ese rol si la Nación no hace lo suyo. En ese sentido, nosotros conformamos un solo equipo de trabajo, estamos absolutamente articulados en forma vertical, el Gabinete Nacional con el Gabinete Provincial. En el caso de mi área específica, nosotros articulamos con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Producción, con el Ministerio de Energía y también con Cancillería. Son 5 áreas ministeriales que por el armado político institucional de la provincia nos corresponde trabajar en este sentido. Y quiero ratificarles que además en este diseño vertical llegamos al territorio, o sea que esto es Nación, provincia y municipio. Bien, ¿cómo se va a trabajar desde el Ministerio con el sector de la metalmecánica en Tandil? Bueno, en una situación que por momentos es delicada y preocupante, en la cara al futuro, algunas suspensiones, por ejemplo, en Fundalumbre. Bueno, estamos aquí en Tandil, la semana pasada estuvimos reunidos en el Ministerio con referentes de la actividad, por lo tanto yo ya tengo en agenda cuáles son los temas. El senador Fernández ya me había anticipado y los funcionarios del municipio también, como en este y en otros municipios, como ya les decía, esta cosa de Nación, provincia, municipio, es el modelo de gestión que vamos a llevar adelante, nosotros vamos a descentralizar, ojo acá puede entender que al descentralizarlo vamos a decir, Intendente, hágase cargo de los problemas que me están planteando, todo lo contrario. Yo ya, después que tuve esta reunión, tuve una reunión con el Ministro Cabrera y el Secretario de Industria, Martín Echegoyen, tenemos en agenda las problemáticas que nos fueron planteadas, en el día de hoy vamos a tener reuniones, incluso vamos a tener creo que visitas al parque, y bueno, como lo tuvimos tenido esta mañana. Y bueno, y ahí vamos a ir viendo los temas, yo con algunas integrantes de mi equipo, o sea que ya tenemos instalado a nivel de Nación cuáles son los problemas, y vamos a ver aquí in situ conformar la agenda y no tengan dudas que en los próximos días vamos a estar tratando de generar las respuestas en la coyuntura, que es muy compleja, que es difícil, pero fundamentalmente en el mediano y largo plazo. Pero sabemos que si no hay soluciones en la coyuntura, el mediano y el largo plazo se complican. Ministro, hace unos días hubo una reunión con distintos rectores de las universidades nacionales, pero en la provincia de Buenos Aires. Entre los temas que se podrían haber tratado, está el tema precisamente tomando la pregunta de mi colega, ¿las pymes tendrán alguna oportunidad de llegar a la tecnología a través de las universidades? Sí, claro, nosotros producimos un hecho que al menos los mismos rectores reconocieron como poco frecuente. Digamos, convocamos a una reunión, asistieron 19 rectores de la provincia de Buenos Aires, y los recibimos en un ámbito que de alguna manera ratificaba o le daba fuerza a la decisión política de la gobernadora, porque los recibimos en el Senado de la Nación, estaba el vicegobernador Daniel Salvador, y también el vicepresidente del Senado, Carlos Fernández, participaron de esa reunión. Nosotros vamos a trabajar en forma articulada con todos los rectores, porque además hemos recuperado y puesto en marcha una semana antes la Comisión de Investigación Científica. Nosotros tenemos la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología y tenemos la Comisión de Investigación Científica. Conformamos el directorio hace 15 días, un directorio realmente que yo me siento muy orgulloso de excelencia, y la primera tarea que hicimos fue convocar a los 28 directores de centro de la SIC en todo el territorio, a los cuales los escuchamos durante 7 horas. Estaba yo con todo mi equipo, el subsecretario de PYME y Desarrollo Territorial que está en Tandil realizando actividades con gente de la Cepal, y los otros subsecretarios, el equipo de asesores, y también la presidenta del Fogaba. Yo rescato esto porque el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires es un instrumento muy virtuoso que va a permitir que las pequeñas y medianas empresas y los microemprendedores puedan acceder al financiamiento. Y el financiamiento para qué, para poder precisamente a veces arrancar o que facilite la innovación, que facilite en esta articulación entre lo público y lo privado, entre el sistema público de ciencia y tecnología con los actores privados en el territorio, de manera que la ciencia, pero fundamentalmente el conocimiento, llegue al territorio y que lo que se estudia en las casas de estudio, llegue e impacte y que esa oferta se articule con la demanda puntual. Y fundamentalmente con la capacitación de los jóvenes, este es un desafío realmente muy importante, que nosotros vamos a promover y vamos a incentivar que nuestros jóvenes cuando tengan que hacer sus tesis de grado o de posgrado, orientarlos a que los hagan en temas, ya sea aquí en la región o quizá en el exterior, porque se visualiza que ahí es donde está la punta del conocimiento, que ese joven vaya, se capacite, obtenga su doctorado o su maestría y que con ese conocimiento vuelva al territorio, porque lo que hemos estado haciendo muchas veces es haciendo formando jóvenes que luego al tener que hacer su tesis de grado o su tesis de posgrado, la hace en determinados temas que luego en vez de devolverlo al territorio para que arme un proyecto de vida, resulta que lo formamos para que luego su salida laboral o su salida como docente o como investigador, con el conocimiento que ha adquirido, vaya a otro lugar del territorio o fuera del país. Entonces este es un tema para nosotros central y por eso esa convocatoria a las universidades, por eso el fortalecimiento del área de ciencia y tecnología, por eso la comisión de investigación científica, por eso todas las áreas integradas y por eso estamos hoy en Tandil, que he dicho varias veces, digamos creo que el modelo Tandil es un modelo a tener en cuenta, realmente yo lo digo no solamente acá, sino en el resto de la provincia cuando hablo con todos y cada uno de los intendentes. Gracias. 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 Gracias.